En desarrollo de la segunda fase del plan Choque, el que la hace la paga, uniformados adscritos al Comando Especial de Policía de Pacífico Sur, mediante labores de inteligencia, registro y control en el barrio El Triunfo del distrito de Tumaco, lograron la captura de Keiter Montaño, de 19 años de edad. Esta persona, al notar la presencia policial, toma una actitud sospechosa, por lo que inmediatamente a los uniformados le solicitan un registro personal, encontrando en su poder dos barras de color café. Al momento de verificar, se pudo constatar que eran explosivos con denominación de pentolita, con un peso de mil gramos. Una vez notificado de los derechos que le asisten como persona capturada, fue dejado a disposición de la Fiscalía Seccional de Tumaco por el delito de porte, fabricación, tráfico de armas, de fuego y explosivos. La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad y convivencia ciudadana de los habitantes de la región del Pacífico Sur. De igual manera, invitan a toda la comunidad a denunciar cualquier hecho ilícito, llamando a las líneas de emergencia o al número de su cuadrante.